Música Hermosillo, Son, el picheo de naranjeros permitió solo un par de hits y Fernando Pérez conectó su tercer cuadrangular de la campaña para que la novena naranja blanqueara 4 a 0 a los charros de Jalisco en el primer juego de la serie en el Estadio Sonora. Arturo Reyes fue el encargado de la lomita de los disparos y lanzó por espacio de cuatro episodios completos, donde permitió un imparable, abanicó a tres rivales y otorgó siete bases por bolas. Por la visita, Orlando Lara, le subió al montículo y tuvo un trabajo de seis innings de siete inatrapables, tres rayitas, dos bases por bolas y siete ponches. El lanzador que se apuntó la victoria fue César Vargas, W, 1 a 1, y Orlando Lara, L, 2 a 3, cargó con el descalabro. Vargas, 2,0 y p paréntesis que cierra, Wilmer Ríos, 1,2 y p paréntesis que cierra, Heriberto Ruelas, 0,1 y p paréntesis que cierra y Kyle Finnegan, 1,0 y p paréntesis que cierra. Mientras que, por Jalisco, Manuel Flores, 1, y p paréntesis que cierra y Luis Iván Rodríguez, 1, y p paréntesis que cierra completaron el relevo. Mañana miércoles, Naranjeros y Charros protagonizarán el segundo encuentro de la serie en el Estadio Sonora en punto de las 7 y 30 de la mañana de la tarde. El lanzador anunciado por la escuadra naranja es Denis Ogradi, 1 a 0, y por los jalisayenses Octavio Acosta, 1 a 1. EXPR de FRUNOV, 2018 ¡Gracias!